Y bueno, hoy es viernes, como dice Frank, y ahora toca ahorrar. Ahorrar. ¿Verdad? Ahora, qué tips para ahorrar. Hoy vamos a hablar de los tips para ahorrar. Es viernes y toca ahorrar. Exactamente. Toca ahorrar y quedarse en casita guardado. Por favor, no gasten nada. No, no es cierto, ahorrar. Oye, y en viernes, aunque sea una salidita. Buenos días, Susi. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz viernes. Qué gusto, qué gusto. Qué bien, qué bien. Igualmente, Paola. Pues miren, efectivamente, bueno, lo primero que debemos de hacer es organizarnos. ¿Cuáles son nuestros ingresos? ¿Cuánto ganamos o cuánto ahorramos o cuánto tenemos? Y segundo lugar, hacer también una lista de nuestros gastos. Y bueno, hay tres tipos de gastos. Los gastos fijos, que son la luz, el predial. Servicios. Si tienes auto, gasolina, si rentas departamento o casa, la renta. Hipoteca. Hipoteca. En fin. O sea, los gastos fijos que tienes en ese momento. Porque en el caso de hipoteca puede ser variable. A lo mejor vives en casa propia o en departamento propio. Pero bueno, los gastos fijos de cajón son esos, ¿no? Luz, predial, transporte, alimentación. Ahora, los gastos variables son aquellos, por ejemplo, puede ser tu cumpleaños, ¿verdad? Paola, puede ser su cumpleaños, bueno. Le pueden regalar algo. Te podemos regalar algo. Dinero es bienvenido siempre también. Mira, dinero, bueno. Hablando de temas de finanzas, ¿verdad? O sea, pueden, como enfermedades, o si pagas un seguro de gastos médicos mayores. Esos pueden ser los gastos variables. Ahora, en lo que nos puede desestabilizar muchas veces son los llamados gastos hormiga. Sí. Y además nunca los contabilizamos, pero si los contabilizas te das cuenta de que es una suma importante. Cigarros, que al viene, viene. Ajá. O que te compras un dulce, que te compras cigarros, que te compras chicles. O sea, todos esos gastos realmente, estacionamiento, esos muchas veces son los que te desestabilizan a tu ingreso o tu gasto familiar. Ahora, bueno, vamos a dar algunos tips para que la gente pueda ahorrar. Se habla mucho de compras a granel. A lo mejor la gente puede decir, no, pero es que yo apenas si tengo para comprar un kilo de arroz o un kilo de frijol o qué sé yo, ¿no? Lo que deben de hacer es comprar a granel y además aquí es muy recomendable que vayan a la Merced, que vayan a la Central de Abastos. ¿Por qué? Porque ahí es muchísimo más barato si compras a granel. O sea, si compras tres kilos, por ejemplo, en la Central de Abastos, en la Merced o en grandes mercados, te vas a ahorrar. O sea, ¿por qué? Porque vas a comprar más kilos que si compras en una tienda o una tienda de autoservicio. O sea, te ahorras muchísimo más yendo a este tipo de mercados. Otra cosa también que es muy importante. Por ejemplo, comprar las frutas y verduras de temporada. ¿Por qué? Porque, bueno, si no es temporada, por ejemplo, por decir algo, de durazno y tú quieres comprar durazno, bueno, pues vas a pagar más porque no es temporada de durazno. Entonces, lo recomendable es comprar realmente cuando sea de temporada. Ahora, otros tips pueden ser, por ejemplo, hay mucha gente que le encanta leer o que tiene libros. ¿Qué puedes hacer? Venderlos entre tus amigos. O quien necesite. Eso no lo puedo hacer jamás. Los libros son sagrados. Los libros se regalan, no se venden. Si yo quiero dárselo a alguien, se lo obsequio para que lo lea. Pero, por ejemplo, en el caso de los niños que estudian o los universitarios, etcétera, muchas veces ya no van a utilizar ese libro. Quizás una enciclopedia. Ajá, claro. Entonces, o una enciclopedia. Ya no la van a utilizar. ¿Qué pueden hacer? Pues vender sus libros entre sus amigos o la gente que lo necesite. Eso es un buen tip porque sí lo pueden hacer. Ahora, todos tomamos agua o refrescos. Hay gente que toma muchos refrescos. Las latas y las botellas de agua las puedes ir guardando y al mes venderlas. Hay empresas de reciclaje que te las compran. Entonces, es una forma de obtener también algún dinero extra. Ahora, en el sentido de la gasolina, por ejemplo, para las personas que tienen coche. ¿Qué hay que hacer? Manejar de una forma homogénea. O sea, no dar enjaloneos, ni frenar, ni arranques. ¿Por qué? Porque, querer o no, gastas mucha gasolina. Dicen los expertos que te ahorras el 40% de gasolina de tu tanque de gasolina si manejas de una forma tranquila, a la misma velocidad y enfrena suavemente. Ahora, hay que recordar, mañana es el sexto gasolinazo del año. Entonces, hay que tomarlo en cuenta. Gracias por alegrarnos el fin de semana. Muchas gracias. También un buen tip sería utilizar los medios de transportes alternos que el gobierno pone a nuestra disposición. Porque además, el metro, la eco-bici, los domingos, que eso es una maravilla. Y que diariamente mucha gente utiliza las eco-bicis y que han resultado una forma de transporte muy buena, aparte de que no contaminas y de que contribuyes al mejoramiento del medio ambiente. Y cada vez es más seguro, porque cada vez hay más carriles destinados a las bicicletas. Entonces, hay que utilizarlo. Y aparte, haces ejercicio, ¿no? Ah, no, claro. Haces ejercicio. No contaminas y ahorras también en tu gasto familiar y mucho, ¿no? Ahora también, luego hay cada cafre, hay que decirlo. No respetan. Está el alto, vienen las eco-bicis y la gente no respeta. Entonces, también hay que hacer un llamado a todas aquellas personas que manejan o peceros o servicio público, autotransporte de servicio público, para que realmente respeten todas las indicaciones. Y todas, o sea, si hablo también de las personas de la tercera edad. No, claro, por supuesto. Porque de repente ellos creen que uno debe respetarlos a ellos por ser de la tercera edad, y sin embargo, ellos también tienen que respetar a toda la gente. Ah, no, claro. Bueno, tolerancia en todos. Sí, claro. El respeto, como dice, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y el cuidado de los dientes. Y el cuidado. Ah, bueno, eso ya es otra cosa. Pero también hay que cuidar los dientes. Bueno, y hablando de eso, también otro tip puede ser, por ejemplo, la pasta, todo mundo la pachurra. Y la tira. Y la tira. Ay, se me cae. No, o sea, sabemos perfectamente cuál es la pasta que vamos a utilizar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. En el shampoo y en el enjuague también, muchas veces las personas agarran hasta se te cae. O sea, no es necesario utilizar tanto shampoo. O sea, no vas a quedar más limpio. Con que realmente utilices lo que necesitas y no se desperdicie, también ahí te puedes ahorrar dinero en ese sentido. Y ahorrar agua también. Y ahorrar agua. Ahora, para ahorrar agua, importante. También a veces cuando compramos marca, este, Reconocida. O marca propia, también te sale mucho más barato, ¿no? Mira, todo lo genérico o la marca propia, por ejemplo, en medicinas tienen los mismos componentes que las medicinas de marca. Igual, todo aquello que es de marca, también, por ejemplo, hay duraznos de marca, hay mil artículos de marca. O sea, están hechos con la misma calidad. ¿Qué pasa? Lo único que compras es el empaque o la publicidad. Entonces, lo ves muy bonita la presentación. Y es lo que estás pagando de más. Y, por favor, comprar lo hecho en México. Ah, claro. Hay que apoyar a la industria mexicana. Te sale más barato, aparte de que se generan más empleos. Y, bueno, y las empresas también crecen y generan más empleos, que es lo que hace falta mucho en México. Tenemos un rezago de un millón de empleos anuales. Entonces, aportando y apoyando a la industria nacional, así se van a generar más empleos y a preservar los que ya hay, ¿no? Oye, tips que hacen la gran diferencia, ¿eh? Claro. Si lo hiciéramos diariamente, estamos haciendo cuestiones de un mes, dos meses, vemos la diferencia. Y hay muchísimas más formas de ahorrar, pero, bueno, por tiempo, el tiempo es limitado. Pero, bueno, son algunos tips para que realmente ahorren. Son opciones. Muchas gracias, Susi. Muchas gracias. Y el lunes nos vas a dejar impactados también con el tema de lunes, que es qué hacer con tu hogar en caso de desastres naturales. Claro. Ok. Así es, chicos. Así que el lunes hay que estar atentos. Gracias, hermoso. Buen fin de semana. Gracias. Y siguiendo, hablando de beneficios y ahorros, ahora son los beneficios para ti y el planeta. Medidas sencillas en tu vida diaria. Si de ahorrar se trata, el ahorro de energía es uno de los más importantes y en la página de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal puedes descargar la guía de recomendaciones para la reducción del consumo de energía en tu hogar, que además traerá un beneficio directo en la familia y en la economía de tu familia. Pues impresionante este programa que nos ayuda a ahorrar y a cuidar nuestro planeta, que es donde vivimos y diario hay que disfrutar de él. Claro, claro. Otra opción son los focos ahorradores. Realmente te ahorras el 60% en tarifas.